El gobierno Y que si en realidad Por varias razones Como dice el compañero El gobierno tendrá la culpa de nosotros Pero a los compañeros Hombres en especial Le quiero pedir una culpa Y hacer una reflexión personal De su vida De como estamos tratando A nuestras compañeras mujeres A sus mameras de trabajo A sus madres, a sus hijas A sus esposas Porque esto es una cadena, no es solamente un caso aislado. Hasta el 18 de enero de 2019 han muerto 7 mujeres, solo en el Ecuador. En cada 3 días están matando a una más. Y eso no es un caso de crimen común, es como se le tiene que llamar. Esto no fue un asesinato, fue un femicidio. Sí, ese favor les quiero pedir a ustedes conmigo. ¡No al femicidio! 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 ¡No al femicidio!